cuando necesito sacar una aplicación entonces pues vengo al wifi y pues por el momento estoy entregando unos cachorritos en la opción entonces aquí en el parque entonces cuando no tengo datos uso el wifi para activar los datos también cuando necesita alguna información así en un momentico y paso por acá pues utilizo pues muchas gracias a la alcaldía por poner el punto wifi es muy útil para todos en cualquier emergencia o caso a veces hasta para hacer tareas yo creo que los niños lo pueden utilizar es solo llenar una encuesta y ya